Estoy aquí a favor de los que quieren ser nuestros futuros maestros, artistas, gobernantes, deportistas, pero todavía no tienen voz para poder expresarse, no tienen una cámara, un micrófono, una red social. En mi experiencia personal de los últimos 27 años he tenido la oportunidad de no ser sólo un conferencista, sino también un aprendiz y observador de las diferentes realidades sociales en unos 70 países del mundo. Hoy nos encontramos aquí para tener una mirada alternativa de un tema extremadamente sensible para nuestra sociedad argentina. Al abordar el debate del aborto en nuestro país sería bueno entender cómo han llegado otros países al punto en el cual nos encontramos nosotros hoy. Cuando queremos mirarnos en un espejo y de alguna manera identificarnos o tomar como ejemplo a otros países desarrollados como Francia, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Finlandia, entre otros, nos damos cuenta que hay algo que nos lleva a algunas conclusiones. Primera declaración. El motor principal para sancionar o aprobar una ley a favor del aborto en estos países, la razón principal no fue la pobreza ni la marginación social, no fueron las situaciones de clandestinidad ni mucho menos la salud pública. El principal motor que ha impulsado esta ley en muchas naciones y que es el verdadero eje ideológico de este proyecto parlamentario es la supremacía unilateral de los derechos individuales. No incluyendo por supuesto el derecho del niño por nacer, ni en muchos casos también el de su padre. Si pudiéramos observar el impacto traumático que se produce en estos países por causa del aborto, el conocido síndrome post-aborto que trae como consecuencia elevados índices de depresión, adicciones, ideas y concreción de suicidio, violencia, ansiedad y alcoholismo. El suicidio hoy es la primera causa de muerte femenina en España entre mujeres de 30 a 40 años, siendo tres veces mayor en aquellas mujeres que han abortado. El verdadero problema de salud pública lo vamos a tener después. Una pregunta que nos deberíamos hacer es de, ¿desde qué plataforma conceptual abordamos cada tema? Hace unos años tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Kirchner en una reunión semi-privada para tratar el tema de las adicciones. Y su pregunta era por qué desde los programas del Estado, por ejemplo Sedronar, el porcentaje de rehabilitación era tan solo de un 4% y en las organizaciones con base de fe el piso de rehabilitación era del 40%. ¿Por qué fracasaban? Porque se estaba tratando la problemática desde un presupuesto, una presuposición equivocada. Si solo lo tratamos como una enfermedad, entonces vamos a abordarlo desde el Ministerio de Salud. Son pacientes, son personas que están enfermas. Pero nosotros comenzamos a abordarlo desde otra óptica, desde lo pastoral, considerando que la persona no nació adicta, sino que tomó decisiones en algún momento de su vida que le llevaron a esa adicción. Confrontar la causa raíz. Entonces, según la presuposición de la cual partimos, será el abordaje que le demos. Según la plataforma desde la que intentamos solucionar la problemática, se determinarán los resultados. Nuestras decisiones de hoy van a tener consecuencias mañana. Lo mismo sucede dentro de las cárceles, en el sistema penitenciario. Se puede comprobar que en los pabellones donde se trabaja, desde las bases de fe, se confronta la persona con la responsabilidad de sus actos. Y los índices de reincidencia son muchísimo más bajos. Ahora, otra vez quiero volver a enfocarme aquí en la principal razón que moviliza el proyecto de legalización del aborto en la mayoría de los países. Está basado en la supremacía de un derecho que más que individual, es individualista. No contemplando las responsabilidades que conllevan nuestras propias libertades. Está muy claro que como sociedad argentina, desde la familia y desde el Estado, tenemos que acompañar desde el primer día a la mujer embarazada. Está muy claro que tenemos que destrabar la burocracia que tenemos en nuestro país sobre las políticas de adopción. Está muy claro que el rol del Estado y también de la familia tiene que estar presente en todo momento. Esto es un punto flojo, muy flojo que tenemos en nuestra sociedad. Cuando ponemos como máxima la declaración que anuncia tengo derecho sobre mi propio cuerpo, respondemos que sí, estamos de acuerdo. Pero hay instancias sobre las cuales se ejercita ese derecho. Déjeme entonces mencionar, hablamos sobre la base de relaciones consentidas. Esto excluye el tema de las violaciones que están contempladas en algún aspecto en la ley. Aunque realmente no dan una respuesta al verdadero problema, ya que más de un 70% de estas violaciones se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces vamos a legalizar el aborto para que los violadores intrafamiliares sigan con su práctica y puedan continuar impunes. Sobre la base de las relaciones consentidas, entendemos que la mujer, en primer lugar, tiene el derecho de elegir. Tiene derecho sobre su cuerpo para elegir si tiene o no y con quién tiene relaciones sexuales. Y la segunda instancia es sobre el método de anticoncepción que decidirá tomar si así lo elige. No sería para sorprenderse que después de una relación sexual haya altas probabilidades de que existe un embarazo. A partir de ese momento hay derechos compartidos y comienza el ejercicio de la responsabilidad por el otro. El otro que está en mi cuerpo, pero es otro y también tiene derechos. Existen situaciones coyunturales muy graves que se deben atender, pero ninguna de estas justifica violar el derecho del no nacido y que hoy no puede levantar su propia voz. La paradoja de la educación sexual. Por primera vez en la historia de la humanidad, esta generación no necesita del mundo adulto para acceder a la información. Un chico de 8 años se pone en su clase y le muestra con Google en la mano que su profesor está equivocado. Sí nos necesitan para la interpretación, el consejo, la sabiduría. Falta agua. Pero no para la información. ¿Tengo un minuto? Ok. Cuando hablamos del embarazo no deseado parece que estuviéramos anteponiendo el deseo a una responsabilidad, al derecho a vivir. Hay cosas que no deseamos, pero sabemos que las tenemos que asumir igual. No podemos elevar el factor deseo como el elemento rector de nuestra sociedad. Quiero terminar diciendo, sí debemos separar absolutamente religión del Estado, pero la verdad, señores diputados y diputadas, no podemos sacar a Dios del corazón de nuestra nación, porque no solo lo invocamos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, sino también que en los momentos más importantes de nuestras vidas, la mayoría de los argentinos que más de un 85% nos declaramos creer en Dios, en fe cristiana, en los momentos más importantes, nacimientos, enfermedades, muerte, casamientos, aún en las turbulencias de un avión, en medio de una dificultad pedimos ayuda, buscamos a Dios o a alguien que haga una oración por nosotros. Entonces, en un tiempo tan importante como este, en un tema tan importante para la vida de nuestra nación, por favor, no saquemos a Dios y a sus valores universales de nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra el doctor Alberto Bianchi.